y dice, abrazo, y atrasala y manos en la cintura, mira y que me pasó, y mañana atrasala, manos en la cintura ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí eso, vamos a ir vamos a ir acá, recórrense para acá, y no está nada y ya se saca de su lugar, eh ok